¿Qué es el Fobiste? La Universidad Autónoma del Estado de México recibió 223 millones 87 mil pesos del Fobiste por estos cinco convenios. El propósito era supuestamente rediseñar o simplificar los procesos de atención a derechavientes. La universidad no tenía la capacidad para dar el servicio, así que contrató a una compañía de nombre Interamericana Negocios y Comercio SADCB, que en realidad se dedica, por eso mencionaba seguramente el señor José Reyes Baeza, según su acta constitutiva esta empresa se dedica a la venta de zapatos. ¿Qué andaba rediseñando sistemas en el Fobiste? Una empresa que se dedica a la venta de zapatos, vayan ustedes a saber. A esta empresa se le dieron 15 millones de pesos, un poquito más, y también se contrató a otras tres empresas, para hablarle al público, me resumo los nombres, pero todas ellas son investigadas desde octubre pasado por hacer operaciones irregulares y además tres más que no están registradas ante la Secretaría de Economía. Aquí hay un debate que yo creo que es lo que tenemos que tener. Tiene razón y no, desde mi punto de vista, que es el de un periodista ignorante, el señor José Reyes Baeza, cuando él dice, nosotros contratamos una universidad y ella nos subcontrató, nosotros entrevistamos al auditor para este tema y nos decía, el principal y último responsable del ejercicio de estos recursos es el titular de la dependencia que hizo ese convenio con esa universidad. No se pueden desentender, estas son palabras mías, no se pueden desentender del destino, porque los recursos del erario terminaron en estos convenios, en una empresa que, por ejemplo, ya leí, se dedicaba a hacer zapatos. A ver, a ver, Salvador, permítele al licenciado Reyes Baeza que te responda de una vez. A ver, nada más, porque mira, en ningún momento el Podiste se entiende de la supervisión, el seguimiento, la evaluación de los programas. Nosotros tenemos minutas que están en poder de la auditoría y en poder, por supuesto, de la función pública, decenas de minutas en las que directamente el vocal ejecutivo, entonces, un servidor, estuvo presidiendo reuniones de trabajo con personal técnico calificado y en las reuniones de estas nunca hubo un responsable de ninguna empresa zapatera. Hay gente muy talentosa que nos servió a la universidad para poder estar en corto con ellos llevando a cabo los estudios de modernización. Nunca nos desentendimos de este proceso de evaluación, de aplicación de los recursos públicos. Obviamente que la universidad, es decir, si un banco le da un crédito a un tercero para que compre una casa y el tercero compra la vivienda y ya en título de dueño el tercero arrenda ese inmueble a una cuarta persona y resulta que el arrendatario hace mal uso del inmueble, no es responsabilidad del banco acreditante. Nosotros contratamos el servicio a la universidad, la universidad nos entrega toda la información requerida, los programas operativos lograron modernizar al FOBISTE, pues ahí está la estadística que podemos comparar de cualquier momento, y nosotros no dejamos de dar seguimiento y evaluación a la aplicación y el ejercicio de estos recursos. Sería importante que revisáramos caso por caso, no podemos tasar con el mismo rasero a todos. Y si hay un funcionario público que se equivocó en este o en cualquier otro contrato, que se le sancione de acuerdo a los términos de la ley. Para eso está por supuesto la auditoría y para eso están los órganos de fiscalización interna y por supuesto los de la función pública. Nosotros estamos en la plena disposición de que se continúe con la indagatoria y con ello lograr que finalmente se pueda clarificar y no dejar una percepción errónea o equivocada, aunque fuera parcialmente en algunos casos, en cuanto a estos supuestos ejercicios indebidos de recursos públicos. Cuando yo estoy, repito, pugnando por la transparencia absoluta y plena, esta praxis autorizada por la ley de adquisiciones llegó a un punto en que la propia auditoría la cuestionó. En ese momento, desde el 2014, el FUBISTO dejó de contratar a universidades públicas. Y ya como director, llegando con esa misma instrucción de la auditoría, aunque fuera legal y autorizado por la ley, dejamos de tener contratos con las propias universidades. Esto es una práctica que se llevó a cabo durante muchos años. Evitemos o evitamos que se fuera llevando a cabo un ejercicio indebido de los propios recursos y así lo vamos a seguir haciendo y estaremos a disposición de los órganos de fiscalización para lo que se ofrece con mucho gusto.